Y bueno, pues aquí estamos haciendo este Master Análisis, obviamente, al estilo de un Grandmaster. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden suscribirse, compartir este video. Hay unos puntos muy interesantes, ¿saben? Y que a pesar de que mi tía Simona, o mejor dicho, que de cariño le decimos Mona, ha tratado de explicar durante muchas horas, cuando el estilo que a ese segmento específico de la población, al que le cuesta muchísimo trabajo entender, le podría parecer más apropiado, ¿verdad? Hay algunos datos que me generan mucho interés, y a la vez, pues como un Grandmaster Analista, me veo en la necesidad de casi casi explicar algunas cosas con palitos y bolitas, porque sí es entendible que hay un segmento de la población que pues no tiene la capacidad como para entender ciertas cosas. Y hay otro segmento que, aunque se lo expliques, ¿verdad? Le va a costar muchísimo más trabajo entender cómo ha pasado con esta información que ha dado mi tía Mona. Y no es porque no haya explicado detalladamente cada uno de los puntos, o que no lo haya hecho con ese lenguaje de lambisconería que a un segmento yotita de la gente le es muy importante. Ok, hay algunos puntos muy importantes sobre el tema de Kim, ¿saben? Lógicamente, ya que estamos en YouTube, tendremos que pegarnos a las normas, a los lineamientos. No se puede hacer como en las otras plataformas, donde hago transmisiones en vivo precisamente para poder decir las cosas como son sin censura. Pero quien está al tanto de ese tema, creo que lo va a poder entender perfectamente a qué me refiero. Bueno, pues, la idea es más o menos esta, que hay un segmento muy interesante de la población que cree que, efectivamente, por la parte que legalmente representa a Kim y por un supuesto superperiodista que lleva a cabo la cobertura y que cuenta con grandes primicias, bueno, que lo hacen precisamente porque están muy interesados en la justicia para la pequeña Kim. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Pero hay algunos elementos muy importantes. Imaginemos que, por ejemplo, ya claro, antes de todo esto, no estoy diciendo si Eliseo hizo eso o no lo hizo, ¿por qué? Porque no estuve ahí. Pero imagínense que sí, que el Grand Master hubiera estado ahí, pero no en la presentación de la maestra, sino así como todo un Grand Master Gorila, porque recordemos, lo que se menciona desde el comienzo es que identificó como tal a sus maestros, ¿verdad? Maestro y maestra. Ok, ¿qué ahí hubiera estado el Grand Master? ¿Qué estarían diciendo en este momento? Obviamente estarían diciendo es que es necesario proteger a la niñez, es necesario proteger a la ciudadanía de esa otra persona que le llevó la presa al depredador, o que ambos como tal son depredadores, ¿verdad? Porque es un trabajo en conjunto. ¿No sería lo que estarían diciendo? Pero en este caso, ¿por qué no se hace? Pues porque esto es todo un movimiento que lleva un trasfondo más interesante. O sea, no se puede hacer porque a lo que hacen alusión, por ejemplo, en el caso de la mamá de Kim, que es precisamente hace alusión a grupos feministas. Sin embargo, si comprometen a una vieja, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que entonces como que ya perderían ese apoyo de ese grupo escandaloso, y que puede servir para esos fines, ¿no? Pero ¿no se les haría algo ridículo? Imagínense que en lugar de esa maestra hubiera sido el Grand Master. Y nos estarían diciendo es que es obvio, es que es obvio que así como se identifica a un Eliseo, a la otra persona que estuvo ahí también públicamente se tiene que evidenciar, se tiene que identificar. Y dirían, sí, porque no basta con simplemente cambiar la de Kinder. Hay mucha gente idiotita que simplemente repite las cosas y ni siquiera entiende. Y decían, sí, es que incluso se ve preparando un teléfono celular, ¿ok? Y ya comienzan a armar la historia, ¿no? Es que seguramente ahí estaban las grabaciones o que seguramente es algo que se comercializa. Te pregunto, si en lugar de la maestra hubiera sido un Grand Master el que estuviera ahí, ¿no dirías? Pues es que también es importante el señalar, el alertar acerca de la otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene ningún impedimento para seguir saciando ese mercado que ya tiene, ¿no? O te pregunto, ¿qué impedimento tendría esa maestra para estar saciando de contenido a esos clientes que supuestamente comentan que serían los que comprarían el material grabado por un Eliseo? Simplemente ahora esa maestra le podría llevar la presa a otra persona, ¿no? ¿No crees? Entonces, ¿no crees que si realmente el propósito principal fuera la justicia y el proteger la niñez y toda esa clase de abusadas que le dicen a ese segmento retrasadito de la población pero que ni siquiera tienen la capacidad de darse cuenta de algo tan básico, ¿no crees que no tendrían que estar encubriendo la otra parte? Y hay muchos datos más que podríamos mencionar pero simplemente si realmente la situación fuera así fuera el interés de hacer como que mucho entusiasmo mucha desesperación por la búsqueda de la justicia y proteger a la niñez ¿no crees que sería importante la otra parte? Porque si no, ¿qué impedimento tendría en este momento si buscan proteger identidad? ¿Buscan evitar señalar a esa persona? Siendo que en su momento se había mencionado que había sido identificada con nombre y apellido, ¿no? ¿No crees que sea un tema interesante? ¿No crees que es algo así como cuando un grupo de rateros se dedican a hacer ciertos o bueno, ciertas protestas, ciertas cosas y de repente algo sale mal y hacen como que le pegan a uno de ellos ¿no? Que ya agarraron al malo y se lo llevan y son del mismo grupito, ¿no? Así que, ¿a poco no es bien interesante? Ahora entiendes perfectamente por qué he dicho una y otra y otra vez que solamente un retrasado se podría imaginar que el propósito principal es la búsqueda de la verdad y de la justicia y proteger a los demás menores ¿eh? Que solamente un estúpido se podría imaginar algo así que es el propósito que tiene yo sé que hay mucha gente que ni va a entender y te queda claro por qué precisamente vemos esos como unos pobres retrasados sí, porque es entendible que no tenga la capacidad de analizar o de darte cuenta de eso que te estoy comentando por ti mismo por tus propios medios ¿ok? Y ahora que se han hecho videos específicamente sobre eso y que se te presenta con palitos y bolitas ¿ahora qué impedimento habría? Así que con esto les queda claro si o no que ese segmento de la población está bien idiota entonces ya saben dejen sus comentarios suscríbanse comparten este video y sobre todo dejen sus comentarios amorosos ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!